ahora que ya sabemos hacer las mangas vamos a hacer el cuello y el cuello vamos a hacer básicamente lo mismo vale vamos a hacer prácticamente igual esto es vamos a empezar a poner sobre estos puntos iniciales estos siete puntos vamos a poner nuestros los siete puntos que dejamos al principio los vamos a tejer en puntos bajos vale lo primero vamos a poner una vuelta en puntos bajos entonces empezando en nuestro primer punto y voy a aprovechar para esconder las hebras que antes no lo hice pero ahora sí voy a aprovechar para esconder las hebras vamos a poner un punto en cada punto voy a engancharlo ahí para que se me quede más al medio y más pegadito vale 4 5 7 bien ahí están los siete primeros puntos que después nos van a servir de guía y ahora y voy a tejer en cada vuelta de tejido puede ser tantos puntos bajos como vueltas hemos tejido pero las voy a poner todas sobre la vuelta de puntos altos es decir aquí voy a tejer dos puntos bajos voy a saltarme entera la vuelta de puntos bajos y sobre la de puntos altos voy a tejer dos puntos bajos me salto esta y en la siguiente voy a tejer dos puntos bajos y así voy a tejer dos puntos bajos y así voy a tejer todo el tiempo vale una y dos salto la de puntos bajos y me te dejo una y dos así me voy a la siguiente y vuelvo a tejer dos puntos bajos y igual en la siguiente hoy me voy al siguiente y 2 atención aquí voy a volver a tejer los 2 1 y 2 vienen puntos bajos y me engancho con punto alto todo el rato cuando llego a mí a la parte del cuello que no tiene vueltas sino que son puntos pues tejo un punto en cada punto bien un punto en cada punto un punto en cada punto y así vamos a darle forma a nuestro cuello bien tenemos la primera vuelta de puntos bajos tejida y ahora vamos a tejer de esta manera ahora vamos a tejer todo el cuello de la siguiente manera base voy a poner una cadena y me voy a ir sobre la hebra delantera y voy a tejer un punto bajo en los 7 puntos iniciales 1 2 3 4 5 6 y 7 7 vale para dar la vuelta y tejer la siguiente vuelta tenemos después de tejer estos 7 vamos a hacer lo siguiente y esto lo vamos a repetir todas las veces voy a ir voy a tejer dos puntos deslizados uno y otro más y otro más para dar la vuelta a mi tejido y empezar a tejer puntos deslizados con hebra en medio pero no sobre los dos primeros esos los saltaremos sino sobre el siguiente y en la hebra más alejada de mí en la hebra más trasera del punto entonces estos dos nos los saltamos y me voy al siguiente y voy a tejer esos 7 puntos iniciales con esa hebra en el medio mirar que tengo que hacer con el dedo tengo que con la uña separar para dejar hueco paso la hebra la pongo por ahí atrás paso y dejando enganchando la pellizcando dejo 2 vuelvo a repetir y tejo 3 vuelvo y tejo el 44 hebra paso como si fuese a tejer ese punto bajo pero lo deslizó 5 deslizó el 6 deslizó el 7 esa era mi hebra de subida una cadenita voy a volver a dar la vuelta al tejido y así vamos a tejer todas las vueltas las vueltas impares las tejer en puntos bajos como voy a tejer ahora una cadena y sobre la hebra trasera veis que el dibujo que hace el punto de dibuja una cadena exterior a la parte delantera y luego tenemos una cadena más que es donde hemos tejido el punto bueno pues sobre esa hebra más alejada de mí siempre ahora te dejo puntos bajos 1 2 3 4 5 y 7 atención porque vuelvo vale vuelvo a tejer dos puntitos deslizados este ya está en los dos siguientes tejo dos puntitos deslizados 1 y 2 vuelvo a dar la vuelta voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta y me voy a tejer de nuevo y saltando estos dos deslizados sencillos que tejido esos no los tejo me voy a tejer los siete siguientes como hemos hecho antes pasando la hebra y deslizando 1 paso y deslizó acordaros de pellizcar si no va a ser más difícil que cerréis el punto bueno pues toda la vuelta todas las vueltas las tejemos así y nos encontramos vamos a tejer el cuello pegadito a nuestro voy a enseñaros a ver si podemos vamos a ir tejiendo el cuello pegadito a nuestro tejido y creciendo en esa formita de cuello todo el cuello todo el cuello todo el cuello y nos encontramos hasta el último punto vamos allá vale tenemos terminado vale tenemos terminado nuestro cuello hemos tejido hasta la última de las vueltas entonces corto la hebra saco y me va a tocar unir esta piecita con los puntos con la hebra trasera del principio de los puntos bajos que yo hice antes de empezar el cuello vale entonces vamos a agarrar nuestra agujita y ya sólo nos va a esconder nos va a quedar esconder las hebras de atención sólo nos va a quedar esconder las hebras de la misma manera en que hemos conocido nuestras mangas vamos a esconder vamos a coser nuestro suéter vale entonces vamos a enganchar vamos a coserlo así quiero que me quede así bien estos son los siete puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos y con mis 7 puntos pero atención aquí con la hebra delantera vale para que se me quede bien pegadito o incluso con las dos enganchó aquí vuelvo a enganchar voy a enganchar las 12 sí para que no se quede separadita 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 ahí ya tenemos unida nuestra pieza voy a dejarlo adentro para que lo veamos porque me puede leer paciencia tenemos pegadito nuestro cuello unidito pegadito ay que ideal nuestras manquitas bueno pues así es como se acabaría escondemos hebras y tenemos nuestro jersey listo ¿qué hemos tejido? ¿qué hemos hecho? ¿te ha gustado? ¿te gusta lo que ves? ¿has visto como? bueno pues como hemos utilizado solo la aguja que pincha para coser el final del cuello la unión del cuello y he escondido las hebras todo lo demás listo ¿te ha gustado? sí sígueme para más dame un like compártelo déjame tu comentario y sígueme en el resto de redes es la manera en la que me puedes ayudar me encantó tejer este suéter ah y por cierto ¿y si lo hacemos en algodón? ¿por qué no? porque ahora aquí ya llega el verano pero ¿y en algodón? ¿cómo sería? mmm 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 Gracias.